Con gusto voy a cantarle el corrido a un buen amigo Hacido y enchanjaquero del estado por cocino Hernán del Monro y por padres y del hombre Saturnino Una le dicen el rey es un hombre calladito No tiene muchas mujeres, tiene amigos muy tantitos Cuando no anda de parranda siempre lo miran solitos Ausenteja el Monterrey donde son sus correderos Sin olvidar a su tierra que es presa del chancajero Donde su nombre ha grabado su famoso jaripeo Saludos a Houston, Texas al señor Alejandro Alvarado Jurador profesional de golf Le soltó la rienda el penco aunque no sabía de silla Hoy lo miran muy contento, no se espantan y se astilla Es tan libre como el viento y busca una yegua fina Los dólares ha ganado en el estado de Texas Cerca del pueblo de Jaro y ha bailado a dos, tres güeras A mi chancar olvidado, allá tengo mis gerencias Tenga cajas de cerveza, tenga botellas de vino Quiere pasarla contento, mientras se acaba el camino Vengan amigos, brindemos con el señor Saturnino ¡Gracias! 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 Gracias.